hola bienvenidos a libreby un canal sobre tecnologías libres el jueves hicimos una encuesta para saber o para elegir cuál edición de linux mine íbamos a instalar o hacerle un vídeo resulta de ese día aproximadamente a las cinco y media sólo habían ocho votos de estos ocho votos 4 para cinnamon 4 para xfc o sea estaba al 50% mate no tenía voto estaba al 0% entonces bueno en ese momento a las cinco y media dije pues hay que hacer un vídeo para cinnamon un vídeo para xfc y eso es lo que estoy haciendo pero ayer entonces vine otra vez a revisar la encuesta y vi que estaba en primer lugar cinnamon estaba en segundo lugar xfc no recuerdo bien los por ciento y en segundo lugar estaba mate con 18 votos 19 votos creo que entonces bueno dije también como había dicho el día anterior que iba a ser un vídeo para xfc pues hice el vídeo de xfc y por supuesto también ya hacer el vídeo para mate pero en el orden en el orden de los porcientos en este caso cinnamon xfc ayer y mate que si tenía un porciento pues en el día de hoy vemos que ya xfc y mate están al mismo porcentaje porcentaje y por lo tanto bueno nada vamos a hacer el vídeo de mate de todos modos pero ya hicimos el de cinnamon ya hicimos el de xfc y ahora vamos a hacer el de mate yo creo que es importante aclarar esto porque el objetivo era hacer uno pero debido a esta situación que he comentado pues vamos a hacer los tres pero en ese orden así que hoy vamos a hacer el de mate y yo me he creado acá una máquina virtual recuerden que voy a hacer una lista de reproducción una lista de reproducción de linux mine para tener todos los vídeos ahí agrupados y en la descripción voy a dejar el enlace a esa lista de reproducción para que usted tenga todos los vídeos de linux mine organizado y además voy a dejar el enlace al canal al canal en la plataforma library y a mi blog librebyte.net ahora sí yo me he creado esta máquina virtual para ver todo lo nuevo de este de linux mine 22 pues tenemos un vídeo acá en un vídeo acá de linux mine este linux mine 22 wilma ya está listo ahí comentamos todo lo nuevo que trae esta versión de linux mine ahora sí vamos a la máquina virtual que tengo acá una máquina virtual con virtual box que tiene 1.5 gbby de memoria ram tiene sólo un micro y podemos verlo aquí un solo procesador virtualizado podemos deshabilitar esta opción de acá pues el orden de inicio no voy a habilitar efe voy a suponer que voy a instalar mate en una computadora que no es tan reciente y como les decía tenía un gbby de 1.5 gbby de memoria un solo micro virtualizado y de almacenamiento pues 300 gbby vamos allá lanzó la máquina virtual el seleccionó acá linux mine 22 mate tiene 2.7 2.77 gbby acá tengo las opciones estar linux mine la imagen iso tiene 2.77 gbby y esto es una imagen viva que le permite probar linux mine sin necesidad de instalarlo en su disco duro en su computadora no obstante nosotros vamos a ir directico a la instalación vamos a esperar que inicie recuerden que es una máquina virtual con 1.5 gbby de memoria y un cpu virtualizado vamos a esperar dentro de las cosas que vamos a estar viendo vamos a ver también el rendimiento de esta edición de linux mine 22 pero una vez instalado vamos a que inicie la imagen viva el tema ya clásico de linux mine que luce muy pero que muy bien que me gusta mucho y entonces pues vamos directico a la instalación recuerden que en el vídeo de ayer probamos con una máquina virtual actual de un gbby pero no fue posible lanzar el instalador el instalador no arrancaba entonces ya podemos decir que linux mine no va a poder instalarlo en una computadora de menos de un gbby de memoria o de menos de un 1.5 gbby de memoria a no ser que se descargue un iso que le permite hacer una instalación en modo texto y luego sobre eso instalar un escritorio vamos allá vamos a seleccionar el idioma le damos continuar español es el teclado no es mi teclado está en inglés aquí puedo filtrar por ejemplo por inglés y inglés americano aquí esquema del teclado acá este que me permite acentuar y escribir en español fácilmente puede ser que otros esquemas también lo permiten pero yo me ha adaptado ese esquema instalar los códecs multimedia para que no tenga problemas a la hora de reproducir cualquier vídeo cualquier fichero de música recordemos que estas versiones de linux mine están basada en ubuntu lts sí porque hay otra edición que está basada en debien entonces la que dice linux mine pues está basada en ubuntu lts acá podemos borrar instalar el linux mine es la versión más fácil funcionalidades avanzada aquí volumen es lógico si queremos cifrar la partición y esta es una opción que el instalador te va a elegir el mejor esquema de particionado o el mejor no un esquema de particionado predeterminado predefinido con incluyendo la memoria swap no sé si crea una partición swap dedicada porque no he usado este método siempre me gusta usar un esquema de particionado personalizado por eso yo siempre voy a la opción de personalizar mi esquema acá digo nueva tabla de particiones y aquí en el espacio libre pues aquí ayer comentábamos área reservada de labios de arranque que para iniciar se necesita aquí un área reservada de labios de arranque qué significa esto lo único que significa es que se va a reservar un área y esa área puede ser de un medio by no tiene que ser más grande para que para indicarle al avión donde está el book loader donde está el book loader esto no quiere decir que sea que se crea una partición boot y hable donde se va a instalar el book loader no simplemente es para indicarle al avión donde va a estar el book loader quiero además comentar quiero además comentar que esta motherboard virtualizada es una motherboard que no es EFI no es UEFI por eso estamos seleccionando esta forma de arranque y además si fuera EFI o UEFI tendría que ser partición del sistema EFI le doy ok con un mebibye y he comentado sobre esto sobre que todos los particionadores le van a crear un mebibye también de espacio libre no sé por qué sucede esto pero si es bueno sería bueno investigar ahora ahora podemos crear una partición bootable una partición bootable de sistema de fichero extend 4 y la vamos a poner en boot aquí si es extend 4 pues yo le daría hasta 256 mebibye recuerden que si es XFS no va a poder como mínimo necesita 512 mebibye porque no les recomiendo menos no les recomiendo menos porque el kernel en la partición bootable va a estar la imagen del kernel y el kernel ocupa creo creo que ocupa como 50 y como 30 y pico mebibye de espacio en disco duro pero si usted tiene dos kernel por ejemplo ya sería 60 y pico pero tendría que también tendríamos que ver también si hay otros ficheros si se almacenan otros ficheros ficheros de configuración ficheros de grupo en este caso entonces yo creo que no es bueno tampoco poner tan tan pequeña esta partición yo creo que con 256 mebibye es un buen tamaño para este tipo de partición y vamos a dejar con extend 4 ahora pues yo voy a crearme una partición XFS y la voy a montar en root me encanta este sistema de archivo un sistema de archivo avanzado el sistema de archivo por defecto en las distribuciones basada en Red Hat Enterprise Linux no voy a crear un directorio para home si usted quiere tener más información sobre por qué crear un directorio para home un directorio, un directorio no, una partición para home, una partición para bar consulte los videos sobre instalación de Fedora tenemos muchos videos acá en el canal que hablan sobre los esquemas de particionado tenemos un video específicamente que aborda los temas de particionado que creo que se llama como particionar al detalle tendría que buscarlo, bien, ahora le doy ok ya estamos listos, vamos a instalar y vamos a ver que dice necesita, bueno ya incluso Linux Mine dice no, no puedes usar una partición boteable con 298.7 mebibye nosotros le dimos, no, en este caso es megabyte nosotros le dimos 256 mebibye pues le doy volver y no nos queda otro remedio que eliminar esta partición cambiar esta pues no nos permite redimensionarla así que la eliminamos nos creamos una nueva partición y tampoco es una dar 512 hoy en día de 512 mebibye pues no es ningún problema y aquí si puedo seleccionar XFS para XFS para los dos sistemas de archivo punto de montaje boot y es muy intuitivo este instalador de Linux Mine me parece muy bien me gusta vamos acá ahora a crear otra partición XFS dentro de las ¿por qué me estoy? me voy por XFS porque es avanzado puedes hacer redimensionados en caliente siempre que vayas a redimensionar a un tamaño mayor no te crea el loss and found que te crea extend 4 y esto me gusta porque desde el punto de vista visual y organizativo se ve mejor entre otras ¿no? es un sistema de archivos avanzado XFS también lo es extend 4 pero me gusta XFS más que extend 4 pues acá estamos ok ahora sí vamos a ver como les decía dice 511 me dará algún problema pues no lo sé realmente no sé y me creó otro espacio libre acá tenemos dos medivales espacio libre esto no no sé por qué me creó este otro espacio libre al final me dijo ¿será que? bueno voy a eliminar yo habré puesto 511 pues no estoy seguro de eso vamos a ver sí nos hemos demorado un poquito pero yo creo que vale la pena 512 de todos modos yo creo que no ¿por qué? ¿por qué? acá vamos a ver no me dice 511 debe ser 512 es maybe para XFS por lo tanto déjame ver si se puede cambiar le quito la vuelvo a crear acá y le voy a dar un poquitico más 514 ok este XFS boot a ver qué pasa 513 increíble ¿no? increíble que me crea pues nada lo creo la creo de 500 la creo de 513 para que sea 512 quizás es un error un bug de del del particionador de linux main ahora sí vamos acá ok 512 espacio libre todo todo el que es disponible en root XFS ok vamos a ver capaz 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 que me crea sí me crea un 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 de espacio libre no sé por qué hace esto este particionador bueno vamos allá vamos a dar al final dos un 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 cantidad significativa hoy en día vamos a instalar a ver qué pasa ok ok le digo continuar porque mi partición no es mi moderward no es jefe le digo continuar y a ver qué pasa vamos a ver si se nos instala linux main o si se instala si botea es región nombre completo nombre de la computadora contraseña continuar interesante no hemos creado una partición para swap cuando no creamos una partición para swap linux main al igual que fedora al igual que creo que ubuntu también lo va a hacer me crea una partición swap en z ram tenemos vídeos aquí en el canal donde hablamos sobre esa temática donde comentamos sobre esa temática de la swap si es necesaria si es útil qué pasa cuando se crea en z ram cómo desactivarla tenemos toda esa información aquí nos queda un vídeo sobre eso y es usar la swap pero comprimida próximamente vamos a hacer un vídeo sobre eso no sé si será el próximo creo que no pero sí para ya terminar esta serie que empecé sobre la swap bueno bien acá yo voy a detener el el vídeo y lo reinicio cuando se haya completado el proceso de instalación se ha completado el proceso de instalación vamos a reiniciar y esperemos que no tengamos problemas con el inicio con el bookloader pues le damos reiniciar ahora y vamos a ver enter pues sí sí arrancó porque estamos viendo el logo y esto es una buena señal el logo de linux main y esto es una buena señal quiere decir que sí que la instalación se ejecutó de forma satisfactoria acá tenemos la idm que es el administrador el display manager no recuerdo si voy acá que es lo que hace no ah entrar lo que hacía era entrar podía cambiar la sesión acá arriba por acá arriba podía cambiar la sesión pero no al final sólo iba a tener mate y ya tenemos mate que desde el punto de vista visual no hay mucha diferencia con respecto a XFC tenemos la pantalla de bienvenida ya lo comentábamos tanto en el video de cinnamon como en el video de XFC colores del escritorio esto es tema configuración copias de seguridad sector de controladores actualizaciones configuración del sistema esto va a ir al panel de control sector de software cortafuegos está deshabilitado por defecto es una interfaz amigable la del cortafuego es muy sencilla pero yo para una computadora de escritorio hace falta un cortafuego no yo creo que no computadoras por lo general las computadoras de escritorio las laptop quizás un poquito más porque uno se mueve a diferentes entornos y esto pudiera darle un cierto nivel de seguridad pero en las computadoras de escritorio por lo general están detrás de un router tienen reglas ya que las protegen entonces no es para mí no es tan importante usar un cortafuego en una computadora de escritorio le doy aquí desmarco acá y aquí tenemos XF no mate tenemos mate y lo primero que voy a lanzar es la terminal de mate y voy aquí bueno antes de lanzar también la terminal de mate quiero pues cambiar la resolución de la pantalla acá está mate luce muy bien este escritorio luce genial se ve genial mate sabemos o recordar que mate es una bifurcación de Genome 2 por lo tanto tiene ese estilo tradicional que tenía Genome 2 y aquí de verdad que ha hecho un trabajo maravilloso el equipo de Linux en cuanto apariencia visual se refiere porque me encanta este tema me encanta me encanta 1920x1080 y vamos allá en mantener esta configuración como pueden ver el idioma mantener esta configuración si el idioma es español ahora yo doy aquí control F pantalla completa y por aquí quiero mirar quiero mirar cómo se comporta por aquí tengo a top tenemos un video un video sobre herramientas una serie sobre herramientas de monitorización y tenemos un video sobre top la puede consultar aquí en el canal vamos a lanzar aquí también el monitor del sistema de mate y aquí también puede tener una idea de cómo se comporta los recursos del sistema así tenemos una idea de cómo cómo está el consumo de recursos del sistema lo otro que quiero hacer es lanzar también con una terminal porque lo que quiero ver es el fs tab y como pueden ver como pueden ver hay una partición que está en boot es xfs otra partición que está montada en root que también es xfs y era lo que él le decía pero interesante ojo interesantísimo lo de lo de linux mine porque interesante por qué interesante porque usa un swap no usa swap en z-ran y esto es mejor que swap en z-ran porque es mejor es mejor porque swap en z-ran va a estar haciendo swapping a la ram y le va a consumir ram a lo mejor linux mine detectó que 1.5 gbby de memoria ram es muy poco y lo que me hizo fue crear un fichero swat que es este que está acá esto es muy interesante muy pero muy interesante se puede ver acá no hay ningún problema que le hago aquí y se ve aquí de 2 de 2 gbby se puede quitar si lo puede desactivar puede desactivar la swap ayer me preguntaban en un comentario si se puede desactivar y si se puede desactivar pero no lo recomiendo no lo recomiendo porque no recomiendo porque sobre todo si tiene sobre todo si tiene poca memoria y sobre todo si va a hibernar su computadora entonces no recomiendo desactivar la swap a mi no me molesta entonces bueno dicho esto vamos a ver vamos a ver aquí que si tenemos la partición boteable no hubo problemas al iniciar aquí lo que les decía del de la imagen del kernel vamos a ver cuanto tiene pues no puede ser ah no porque esto es un directorio 27 esta imagen 15 en realidad tiene 15 no es 30 y pico 15 maybeby es lo que tiene y aquí tiene 71 maybeby que también está relacionado con la imagen del kernel por lo tanto 71 más 15 100 viene siendo 86 ¿verdad? 86 casi 100 maybeby ese directorio pues ¿cuánto ocupa? podemos saberlo solo para comentar un poquito más sobre esto que les decía 101 maybeby con 256 si 128 no no lo recomendaría pero ya vieron que Linux Mine dijo no no es recomendable pero si 512 yo recomendaría 512 ¿por qué? porque cuando usted actualiza puede ser que tenga más de un kernel y entonces estos 100 se le se le suman y sería ya 200 y pico bueno bien era lo que quería ver con respecto a este tema vamos a ver qué es lo que trae esta versión o edición de Linux Mine 22 podemos hacer un pequeño cambio a TOC aquí T con T cambiamos note cómo cambia la el aspecto visual para medir lo que es el rendimiento del CPU tenemos un solo CPU y con M también cambiamos lo que es la parte visual de la memoria RAM prácticamente no se está usando memoria de intercambio así sin tener muchas aplicaciones abiertas y esto es bueno ¿por qué es bueno? porque quiere decir que con la memoria que tenemos es suficiente la memoria RAM entonces podemos decir que así sin tener muchas aplicaciones abiertas Linux Mine 22 edición mate funciona bien con un procesador y 1.5 GB de memoria sin tener muchas aplicaciones abiertas 59 aproximadamente se puede ver acá también el uso de la memoria dice 59.8 y aquí tenemos 59.8 excelente podemos comparar el consumo de recursos en cambio el CPU está al 28% fundamentalmente usado por el servidor gráfico XOR me encanta este menú me encanta este menú donde tienes estos lugares me encanta la distribución de este menú no sé si es específico de mate o los desarrolladores de Linux Mine cogieron y buscaron otro menú y lo lo integraron aquí a mate pero me encanta me encanta porque aquí tengo de una sola vista tengo acceso a varias a varias acciones a varios atajos por ejemplo lugares favoritos sistemas aplicaciones favoritas aquí podemos ver aquí puedo buscar una aplicación esto me parece genial todos los menús modernos lo incluyen y aquí bueno todas las aplicaciones todas las aplicaciones por categoría me encanta me encanta este menú en accesorio tenemos calculadora contraseñas y claves diccionario disco diálogo de la selección de color elija los controles de la paleta o la pantalla editor de texto formateador de memoria USB gestor de archivadores grabador de imágenes USB herramientas de búsqueda mapa de caracteres nota no me gusta esta aplicación de notas ya lo veíamos en 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 cinnamon y y xfc en un board renombrado de archivo tomar una captura de pantalla visor de documentos visor de imágenes visor de tipografía mate warping actor ayer me hizo esto también el gestor de actualizaciones aceptar le doy a aceptar aquí lo que hace es que me refresca y si hay actualizaciones como podemos ver no voy a hacer nada pero luego usted puede decir sigue aquí e instala las actualizaciones voy a cerrar acá perfecto acá el consumo de recursos como podemos ver si se incrementa el uso de la memoria se incrementa el uso del cpu yo diría que si mate es ligeramente más pesado que xfc vamos acá seguimos acá con los accesorios estábamos en visor de documento visor warpingator para enviar y recibir archivos a través de la red existe una versión para android también gráficos dibujo escáner de documento y pix me daba un error por lo menos en cinnamon y me reiniciaba la sesión herramientas del sistema analizador acá están todas las herramientas del sistema que podemos ver analizador de uso del disco estadística de energía gestor de archivos quiero lanzar el gestor de archivos excelente el gestor archivo nautilus acá se llama caja porque lo renombraron pero en genome 2 nautilus ok y se ve muy bien esto incluso soporta tags creo que incluso se podía dividir y bueno los que saben de mate usan mate pues seguro que han explorado con más detalle este administrador de archivo me encanta este administrador de archivo me encanta mate donde pudiera instalar mate por ejemplo en laboratorios de universidad en laboratorios de escuela porque es tradicional es un sistema tradicional es un sistema que ya viene que digamos reensambla esa apariencia ese atractivo visual que es clásico entonces no tendrían que adaptarse a un nuevo estilo un nuevo estilo visual les decía que en laboratorios de universidades en laboratorios de escuelas en centros educativos de manera general en ciber porque consume pocos recursos consume pocos recursos y si es una excelente opción también en su casa porque no es una excelente opción bueno seguimos acá vemos que el consumo la cp del cpu está en el 42% el cpu 21 26 si perfecto hay que ver aquí 16 perfecto y la memoria está en el 61.7% lo cual es un buen indicador no se está usando memoria de intercambio un excelente indicador vamos acá seguimos por acá por acá por acá herramientas del sistema herramienta del sistema internet si lanza aquí navegador firefox se le va a disparar el consumo de cpu y memoria vamos a lanzarlo para ver cómo se comporta siempre al inicio cada vez que usted lanza firefox le va a consumir un poquito más luego digamos que se comporta de una manera moderada también puede cambiar las configuraciones de firefox para que no consuma tantos recursos ya como pueden ver incluso ahora si se está usando la memoria de intercambio 351 maybe by de la memoria de intercambio como pueden ver aquí bueno vamos a dejarlo así internet aplicaciones web yo no incluiría esto matrix no todo el mundo usa matrix yo no incluiría matrix el cliente element element de matrix navegador firefox transmission para victorium tampoco lo incluiría por defecto en oficina tenemos lo que es la suite de libre office y lo que es la biblioteca documentos recientes y favoritos tampoco lo incluiría por defecto en sonido tenemos celluloid ignoti para ver la tv tampoco lo incluiría por defecto el antiguo prison box box yo creo que tampoco hay versiones más ligeras sonido cambiar de sonido el volumen de sonido y el sonido de los de los que no no llegué a hardware entrada aquí no estoy seguro vamos a ver aquí si nos detenemos aquí no no nos pone un tooltick viene la descripción abajo pero no llegamos a ver a completar lo que es este título de acá administración para administrar el sistema todo lo que tiene que ver con administración y en preferencias para cambiar lo que son las preferencias y comportamiento de mi escritorio puedo decir que no es una instalación por defecto cargada me parece bien hay un excelente balance entre entre funcionalidad de aplicaciones por defecto y simplicidad o minimalista o mínimo o lo que es mínimo hay un excelente balance pues no se incluyen muchas aplicaciones se incluyen solo un conjunto de aplicaciones que digamos son las de mayor uso el consumo de recurso es excelente si usted tiene dos gbby de memoria dos cpu le va a funcionar excelentemente va a poder trabajar sin ningún problema la apariencia visual es excelente me encanta este tema el fondo de pantalla también es excelente no me gusta mucho el puntero del mouse pero no es algo tampoco crítico y tiene algunos efectos bastante interesantes como podemos ver acá pues esto es lo que quería mostrarle en este vídeo así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres y y Gracias.